Muy buenos días a todos y a todos. Bienvenidos sean a este espacio virtual organizado por el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras. Mi nombre es Josué Camaño Dones y seré su moderador en la mañana de hoy. Este semestre bajo el lema la participación de la mujer en la construcción de la historia de Puerto Rico durante el siglo XX. Hemos organizado un ciclo de charlas que inició la semana pasada y hoy continúa con la participación de la doctora Yamila Azize Vargas, coordinadora del proyecto Pioneras y Transgresoras Mujeres en las Artes en la Liga de Arte de San Juan, quien nos ofrecerá su conferencia titulada Luisa Hegel Brunet, 1916 a 2008, una revelación en nuestro mundo artístico. En estos momentos los dejo con el doctor Marcial Ocasio Meléndez, director del Centro de Investigaciones Históricas y del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades para un mensajito de bienvenida. Profesor Ocasio. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este espacio que nos crea el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico en su responsabilidad de la Universidad de Puerto Rico en el programa de la Universidad de Puerto Rico en el programa de la Universidad de Puerto Rico. Gracias por llevarlo. Gracias por llevarlo. Gracias por llevarlo. Gracias por llevarlo. Perdón. Tengo un poquito de problemas porque no puedo ver bien, así que me perdonan. Y estamos muy alegres hoy de tener a la compañera Yamila Azize, querida amiga de hace tiempito. No quiero decir cuánto tiempito, pero hace tiempito que nos conocemos, que está trabajando en este proyecto tan importante de las mujeres en el arte puertorriqueño. Ella va a hablar sobre la señora Luisa Hegel, ¿verdad? Y ya nos alumbrará sobre ese tema. Realmente, les doy la bienvenida a todos. Agradezco su presencia y vamos adelante con esto. Muy buenos días. Gracias, José. Muchísimas gracias al doctor Marcelo Ocasio, director del Centro de Investigaciones Históricas, por esas palabras bienvenidas. Ahora lo quiero dejar con la compañera Magali Sintrón-Botler, bibliotecaria del Centro de Investigaciones Históricas, para la presentación formal de la doctora Yamila Azize. Buenos días. Hoy contamos con la participación de la doctora Yamila Azize Vargas, catedrática jubilada de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ciencias Médicas, a donde se trasladó luego de varios años ejerciendo la docencia en los recintos de Mayagüez y Calleir. Obtuvo un doctorado en lenguas romances con especialidad en literatura española y latinoamericana de la Universidad de Pensilvania en 1980. Fue directora del primer programa de estudios de la mujer de la Universidad de Puerto Rico en Calleir y fundadora del proyecto Salud Pro Mujer del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Escuela de Medicina de Recinto de Ciencias Médicas. En la actualidad se desempeña como coordinadora del proyecto Pioneras y Transgresoras, Mujeres en las Artes en Puerto Rico de la Liga de Arte de San Juan. Sus líneas de investigación giran en torno a la historia de las mujeres en Puerto Rico y dentro de eso las luchas obreras, el sufragismo, la salud, el aborto, las mujeres en las ciencias y en las artes. Varios de sus trabajos están enfocados en mujeres en particular como Rosa González y Marta Robert Romeo en el área de la salud y Luisa Geisel Brunet, Luisina Ordóñez y María Luisa Pene en las artes. Al presente y como parte de la preparación del proyecto Pioneras del XIX, investiga sobre Amalia Kletos Noa, pionera de la pintura puertorriqueña. Algunas de sus publicaciones recientes son las siguientes, Pioneras y Transgresoras, Mujeres en las Artes en Puerto Rico, libro 2021, en el que fue editora y autora de ensayos sobre Luisina Ordóñez y María Luisa Pene, La Virgen de la Providencia de Luisa Geisel Brunet, Historia de las apariciones y desapariciones de su escultura patrimonial en Puerto Rico, artículo de revista 2022, y de la legalidad colonial a la apropiación nacional, el aborto en Puerto Rico, 1898-2022, artículo en línea 2022. En cuanto a la charla de hoy, la ponente presentará el resultado de una década de investigación sobre la figura de Luisa Geisel Brunet, que toca las múltiples facetas en las que se destacó como pintora, escultora, gestora cultural, historiadora, genealogista, diseñadora de vestuario, muralista y profesora. Esta investigación ha podido corregir distorsiones y desinformaciones sobre su trayectoria artística que durante muchos años fue estigmatizada y olvidada. Ahora, dejo con ustedes a la doctora Yamila Azize Vargas. Adelante, por favor. Y yo ahora... ¡Oh! ¡Ay, madre! ¿Se supone que salga yo? Hola. La estamos viendo, profesora. Y la escuchamos también. Está bien. Bueno. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días. Gracias al Centro de Administraciones Históricas por este espacio. Es un privilegio unirme a este ciclo de conferencias y también es un privilegio estar compartiendo esta conferencia con los estudiantes de dibujo del Departamento de Bellas Artes del profesor Martín García Rivera, asistidos también por el profesor Javier Maldonado. Bueno, vamos a comenzar esta presentación con un breve video de seis minutos que hizo Carla Cabina a raíz de la exposición que hicimos sobre Luisa Geis en el Brunet en el año 2017. Así que voy a compartir... Desde hace varios años me llamaba la atención quién realmente era esa artista que sobrevivía en algunos textos de historia del arte asociada a legados escándalos y cancelaciones de exposiciones por pintar del muro de un helén. Lo que encontré fue primero que dichas cancelaciones nunca ocurrieron y que su obra fue muy bien acogida. Y segundo, descubrí a una mujer inmensa de una inagotable capacidad creadora, genia, según quienes la conocieron y evidente y extraordinaria obra creadora. Bueno, Luisa fue una artista muy pionera en su momento. Y una cosa que quería destacar es que la artista que escribió de ella era justamente la figura de la vida. Estamos hablando de un artista, de que su modelo principal fue la representación de la mujer con diferentes actitudes. La representación de las mujeres y la obra de Luisa se adelantan a lo que serían una de las temáticas fundamentales del feminismo de los años 70. El reclamo de imágenes de mujeres que respondieran a las diversas realidades de esta. Como mujer y artista, Luisa ocupó un espacio público que transgredía normas importadas a las mujeres. Fumaba, usaba pantalones, hacía deporte, pintaba de todo de mujeres y andaba de noche sola. Cuando se quedaba hasta altas horas de la noche en su taller de escultura en la Universidad de Puerto Rico. Luisa era parte esencial de todas las actividades de teatro. Y hizo muchos montajes, los cuales muchos posiblemente se han perdido. Conocer a visitar el Ateneo Puerto Riqueño, ya que trabajaba allí como estudiante. La primera exposición individual de ella fue para 1940 hacia la institución. Y a partir de 40 años sucedido, ella fue miembro de la Junta del Ateneo. Colaboró en el teatro perinical de la institución, en la construcción de estenografía, pecuario e inclusive en actuación. En realidad, Luisa es el ininterpecífico. Esa madre, yo sé, sí, yo era un intelectual, estaba interesada en todo, hablaba de todo como autoridad. Conocí a Luisa posiblemente para finales de la década del 50, principios del 60, por el interés que ambos tenían una genealogía, que ella me lo de San Juan llevó bastante bien. Gracias a su interés por la genealogía y a sus investigaciones sobre nuestro control nacional campeche, Luisa literalmente rescata los archivos parroquiales de la Catedral de San Juan. El primer artículo que publica sobre el tema describe cómo los encuentra y cómo lo organiza. Luego, años más tarde, publica su genealogía sobre el arpeche, que constituye una de las publicaciones fundamentales que se han hecho sobre este minuto. Esta posición que dice Luisa debe funcionar para todos. Independentemente, como un retornante para todas las otras áreas que tenemos que estudiar y para subsanar las lagunas de reconocimiento que tenemos sobre nuestras mujeres artistas, sobre nuestras mujeres hacedoras de historia y de cultura, de nuestras mujeres hacedoras de bares. La historia oficial no ha contado bien su historia, pero Luisa ha sobrevivido con fuerza en la memoria de todas las personas a quienes tocó con su arte, mentoría, sabiduría y sobre todo generosidad. La historia oficial no ha contado bien su historia, pero la historia oficial no ha contado bien su historia. La historia oficial no ha contado bien su historia. Quiero estar segura que se está viendo. La historia oficial no ha contado bien su historia. ¿Cómo llegué a Luisa Geige? Lo primero que conocí a través de una estudiante que estaba haciendo una tesis sobre las mujeres en el arte en Puerto Rico fue unos relatos sensacionalistas que decían que sus exposiciones se habían cancelado y que habían provocado un gran escándalo. A mí me provocó interés en saber cómo fue eso, cómo fueron esas protestas que alegaban esos relatos sensacionalistas. Y yo venía, ¿verdad? Entonces, empecé a hacer una investigación, primero para un congreso, pero que esa investigación con, primero, personas que la conocieron, ¿verdad? Y quiero reconocer aquí la maravillosa y la indispensable ayuda de personas como Dorín Colón, Ivor Nargane, Flavia Marichal, Rafael Trelles, Nora Rodríguez, Martín García, o Wilfredo Geigel, que todos aparecieron, y Vecino, Marcelino Canino, la prensa fue fundamental y las actas del Ateneo puertorriqueño. De ahí pude organizar una exposición, fui a varios museos, algunos museos me dijeron, ah, Luisa Hegel no llena un museo, porque desconocían la obra de ella. Pero finalmente logramos en el Museo del Turabo y en el Museo del Musa en Mayagüez hacer la exposición. Entonces se produjo un catálogo, este que tengo aquí, que se consigue, se pueden ver online, y luego el video. Así que esas fueron todas las actividades que logramos por la indignación que sentí yo y que sintieron otros de la desinformación que había sobre ella. Y aquí está el catálogo, como dijo, lo pueden conseguir a través de Cosecha Cultural de la Humanidad de Puerto Rico. Ahora, esta presentación quiere hablar de toda su trayectoria, presentar parte de su obra y de una vez por todas aclarar algo que todavía el año pasado estaban repitiendo, de que sus exposiciones se habían cancelado. No, no, no se cancelaron y vamos a ver a lo largo de esta presentación esa documentación. Esto era lo que yo encontré, esto fue lo que yo encontré en algunas historias del arte que hablaban sobre Luisa Hegel. Sin embargo, sus pinturas fueron rechazadas. El desnudo, su primera muestra fue clausurada. Luego de la exposición, la artista cayó en una especie de silencio artístico. Sus exposiciones se clausuraron por mostrar desnudos de mujeres. Eso es lo que dicen los autores de esos textos no importan, porque fue toda una gran mentira que siguió repitiéndose, repitiéndose y repitiéndose. Y finalmente, cuando ella fallece, la prensa dice, repite todos los disparates y distorsiones que sus exposiciones habían creado un escándalo, suspendiéndose ambas, etc. Pues vamos a ver un poco quién fue, en más detalles, quién fue esta artista. Primero, una educación artística privilegiada, que comenzó en Barcelona, donde ella vivía con sus padres, que tuvieron que, ella nació en Puerto Rico, pero tuvieron que ir a Barcelona para atender unos asuntos de salud de su madre. Y allí estudia en lo que se conoce como la Loja, la Escuela de Artes y Oficios, fundada a fines del siglo XVIII, una de las más antiguas escuelas de diseño. Y allí, cursa solo un año, pero su desempeño es tan excelente que la aprueban dos. Y de allí, fallece su madre, regresa a Puerto Rico brevemente y regresa, y va entonces a Nueva York, a la Liga de Arte de Nueva York, en el año 37. Y ahí, pues tiene dos profesores que son fundamentales en su formación, Robert Brackman, de pintura, y José de Cref en escultura. Y en el año 39, regresa a Puerto Rico. Y cuando regresa a Puerto Rico, va a participar en una exposición en el Casino de Puerto Rico. ¿Saben dónde es lo que es el Casino de Puerto Rico? En el viejo San Juan. Y ahí presenta, por primera vez en Puerto Rico, fíjense, de un total de 23 artistas, habían 17 hombres, oriundos de Puerto Rico y de Estados Unidos, solo seis mujeres. Ella era la única puertorriqueña que expuso, y nos expuso poquitos, 15 obras, nueve óleos, cuatro acuarelas y dos esculturas. Entonces, esta es la imagen de Luisa frente a alguna de sus obras, a la famosa Dominga, que ahorita vamos a hablar de ella, y este es su papá, que a la sazón era el alcalde de la capital, ¿verdad? Y entonces, esa exposición del 39, la que supuestamente se había cancelado, pues es reseñada, esto es ella con la directiva de la Asociación de Artistas Americanos, capítulo de Puerto Rico, fíjense aquí ella, la más jovencita, ¿verdad? Y qué es la reacción que tiene la prensa, ¿verdad? Que es donde yo he fundamentado mi investigación. Este es el primer artículo que sale reseñado, este cuadro se expuso allí, en el año 1939, ¿ok? Y miren, esto es el director del casino, Conrado Asenjo, que era un destacado intelectual y periodista, le llama a su reseña Las pinturas de la Hegel, que además es un título, ¿verdad? Muy moderno y muy desafiante, ¿verdad? Y que él dice, del conjunto de las obras presentadas, la que más intensamente atrae la atención y admiración del público es la colección de cuadros de la señorita Hegel. Pero él no es el único. También el periodista y luego político, Jorge Fonsaldaña, para el Puerto Rico Intrado, que era la revista de cultura más importante que tuvo Puerto Rico por muchos años, le hacen un reportaje especial. Y ahí él habla, ¿cuál fue su experiencia? Mírenla aquí a ella, ¿no? Con el cigarrillo, con un drink, y con su pose, ¿verdad? Este, de mujer, pues, segura, atrevida, desafiante, allí arriba esculpiendo. Y él, ¿verdad? El periodista, hablando de la emoción que fue ver la obra de ella. Aquí es la, ¿verdad? La parte del reportaje que también le dedican, este, aquí hay un, más de cerca la vista, ¿verdad? Y ahora, ciertamente, son muchas mujeres y el desnudo, como decía Rafi Trelle en el video, era una de sus temáticas más importantes. Este fue la portada del Puerto Rico Ilustrado, con este cuadro, Lorenza la bandera, que está ahora mismo expuesto en el Museo de Arte de Puerto Rico, en la colección plural, que es un cuadro del Museo de la Universidad de Puerto Rico, pero que lo pidieron prestado allí, a pesar de que tienen otro. Pero, ahí, esa entrevista que le hace Jorge Fonsaldaña, y esta es una cita muy importante para calibrar y valorar, ¿verdad? Cuál fue su atención, ¿verdad? ¿Por qué pinta desnudo? Le pregunta el periodista. Y ella dice, yo me dedico al desnudo, porque en una persona se pueden encontrar infinitos colores y transparencia que difícilmente se encuentran en otro tema. Además, hay que darle la vida que esos colores tienen en la materia humana. Entonces, es el artista como medio para recrear la humanidad de la otra persona a través del desnudo. O sea, que esto no era un capricho de moda o de, como alguna gente pudo haber pensado, no perversión ni nada. Era una cosa absolutamente pensada. Y vamos a ver algunos de estos cuadros. Todos estos cuadros se mostraron en el 1939 en el casino de Puerto Rico, en su exposición. Aquí tenemos a Lorenza Lalavandera, que fue un cuadro que, además, fue enviado, participó, y aquí está la reseña de la prensa, en la, por la IBM, la antigua IBM, en la Feria Mundial de Nueva York y San Francisco. Y, de hecho, este cuadro, que es de Lorenza de Puerto Rico, fue adquirido así por suerte, ¿verdad? Porque una persona de Estados Unidos lo había comprado. Bueno, pero felizmente lo pudimos rescatar. Y luego aparece también Dominga, ¿verdad? Este cuadro, pues, es un cuadro muy importante, que más adelante yo les diré, ¿verdad?, que ha suscitado ciertas campañas. Porque es de la Conexión Tina Gil, del Museo de Arte de Puerto Rico, pero ha estado mucho tiempo en el depósito. Por alguna razón no se exhibe el cuadro. Bueno, por alguna razón, por ser retórica. Se pueden imaginar por qué ahora, en el siglo XXI, no en el 1939, este cuadro lo han relegado, ¿verdad? Entonces, es muy interesante porque al principio el cuadro lo pusieron en catálogo como sin título. Y luego, yo cuando fui a organizar la exposición y fui a retratarlo, y en el dorso está claramente Dominga. Recientemente, en España, cuando estaba en Barcelona, investigando también sobre Luisa Geige y la Virgen de la Providencia, alguien me comenta, pero tú no sabes lo que son las Domingas en español, en español de España. Las Domingas son los pechos de la mujer. Entonces, yo creo que el artista está jugando con el nombre de Dominga y con el nombre popular que se le dan a los pechos de la mujer. Entonces, entendí que quizás por eso en el Museo de Arte de Puerto Rico lo ha tenido censurado. Pero ven cómo ella juega con los dos. Pero miren esas poses, esas miradas de la representación de la mujer es muy diferente a lo que habíamos visto. Y también los desnudos salen en la prensa. Por ejemplo, esto es copia de 1940 de un cuadro que ella dona para un acto de caridad. Así que todo este mito de que fue un escándalo, de que eso es totalmente falso. ¿Verdad? Bueno, de esa entrada triunfal que tiene Luisa Geige en el año 39 con esta exposición, ella va a ingresar al Ateneo de Puerto Rico, al Ateneo puertorriqueño, a la Junta de Directores. Allí en el Ateneo, el profesor Arturo Dávila, profesor de esta universidad, el que ha fallecido hace unos años, habló de Luisa Geige y de su rol en el Ateneo y dijo, su dedicación y entusiasmo no conocieron imposible. Allí llegó Luisa en un momento que estaba también Milita Vientos Gastón, que yo espero que sepan quién es, en el Ateneo organizando. Milita comenzaba a organizar la Galería de Arte del Ateneo, pero al llegar Luisa, Milita se mueve hacia la presidencia del Ateneo y Luisa se hace cargo de la Galería de Arte del Ateneo y es la que va a ser posible que todos los artistas de los años 50, Omar, Alicea, Trufiño, todos los artistas, hombres y mujeres, expongan esa galería porque ella fue la que dirigió la galería y allí en el Ateneo ella va a organizar su primera exposición individual, que es otra de las exposiciones que decían que se habían cancelado y que había hecho un escándalo falso. Aquí está Luisa, la ven aquí en primera fila, con su papá. Este cuadro, esta pintura, Andino al Bombero, los que hayan visto la exposición de Tiznando el País, que estuvo aquí en la Universidad de Puerto Rico y ahora está en Mayagüez, afortunadamente hemos podido ver a Andino al Bombero, gracias a la colección de Bob Narganes que lo prestó, y algunos otros cuadros que, y ahí ella pues hace otra muestra y la prensa reseña el éxito y las personas que fueron a verla, etcétera. Y allí en el Ateneo, además de exponer sus pinturas, Luisa también se va a destacar en el diseño de vestuario. Ella fue la diseñadora exclusiva de una recitadora dominicana que se llamó Maricuza Ornés, muy famosa en Puerto Rico en los años 50 y 60, y ella era la que le diseñaba los vestidos. También diseñaba para obras de teatro. Esta era de Gerald Paul Marín, ya mismo van a ver, y también no solamente diseñó vestuario de teatro, sino que, bueno, ya lo vieron en el video, fue actriz de teatro, ahí está con Marquez y Mercedes Sicardo. Y esta idea de que no volvió a publicar o a dibujar luego de los años 40 y que no pintó más desnudo, pues inmediatamente vemos que es equivocada, que es falsa, porque vemos que esta revista del arte insular que le dedica a la pintura en Puerto Rico, cuál es la portada, también una obra de Luisa Hegel y también dentro, reseña otra obra de Luisa Hegel, aquí, esas están desaparecidas, ¿verdad? Así que vemos, pero fíjense lo importante que es en cualquier investigación el uso de la prensa y de las fuentes primarias, cómo esto cambia totalmente lo que la historia del arte había dicho. Aquí tenemos también, estos son dibujos de ella del año 46, ¿verdad? y también otros óleos con el tema de la mujer, esta de una amiga de ella, esta es una pintura monumental, grandísima, y esta que también estuvo entiznando al país que se llama mujer con niño en brazos. Bueno, en el Ateneo de Puerto Rico también se ha dado la impresión de que Luisa Hegel no tenía ningún comentario, estuvo alejada de asuntos políticos o sociales. También esto es falso. Yo me leí todas las actas del Ateneo que está en San Juan y allí encontré esta polémica muy interesante que tiene que ver con la libertad de expresión. Resulta que hay una petición de Pablo García Rodríguez, que fue mi profesor en esta universidad y padre y compañero, esposo de Nieves Padilla, también otra profesora muy destacada, Don Pablito, como le decíamos, era el presidente del Partido Comunista y quería presentar una conferencia en el Ateneo con una película que yo no he logrado conseguir la película que se llamaba La Guerra Bacteriológica en Corea, que era una película tildada de una película comunista, ¿verdad? Porque denunciaba la contaminación que estaba haciendo Estados Unidos en Corea, o sea, a través de una guerra bacteriológica. ¿Y qué pasa? No dejan, la Junta del Ateneo le dice, la mayoría de la Junta le dice a Don Pablo, puede dar una conferencia, él quería dar una conferencia sobre el rol del intelectual en la lucha por la independencia de Puerto Rico, puede dar la conferencia, pero no puede exhibir la película. Y entonces, a raíz de esa decisión de la Junta, Luisa, Nilita Vientos y René Márquez escriben, ¿verdad? Hacen un voto de explicación, ¿verdad? Un voto disidente para decir por qué votan en contra de ese acuerdo. Y dice, se rompe la noble tradición de la tribuna libre, se establece un peligroso precedente de discriminación, se lesiona arbitrariamente al principio democrático de la libre expresión. El precedente establecido es peligroso para el Ateneo y para la democracia. Así que Luisa, ¿verdad? Estaba muy clara en unos principios básicos de libertad de expresión y veremos otras cosas además. Otra cosa que sucede en el Ateneo es que ella participa, este cuadro ya la había mostrado en el año 39 en la exposición del Casino, y no lo había vuelto a montar. Y en 1950 el Ateneo tenía unas exposiciones que se llamaban Al Aire Libre y eran donde es la Plaza Colón ahora mismo en el viejo San Juan, ahí eran literalmente Al Aire Libre, ¿verdad? Los montaban y los desmontaban. Luisa presenta y ahí en esa exposición daban premios. Eran unos premios de Navidad porque eran premios que se daban una cantidad metálico y esos cuadros se guardaban para construir lo que sería nuestro Museo Nacional, que eso también fue una idea de Luisa en el Ateneo. Pues es muy interesante lo que pasa con este desnudo porque según las actas del Ateneo dice, concurrieron 33 puntores, expusieron 64 obras, su éxito fue extraordinario. Vemos que no hubo ningún escándalo con el asunto del desnudo, ¿verdad? Yo siempre cuando hablo de esto recuerdo un mural que hizo el colectivo Moribibi hace unos cuantos años con una mujer también con el torso desnudo ahí en Santurce y que como parte de la de la campaña para denunciar violencia contra las mujeres y el mural lo vandalizaron y le añadieron a la mujer un sostén un brasier así pintado en blanco. Pues yo digo esta pintura en el año 50 pudo ser perfectamente expuesta en la Plaza Colón sin más trascendencia pero sí hubo un detalle que es que la Junta evaluadora del certamen en verdad el jurado decide que no le dan que aunque es la mejor pintura que aunque es la mejor pintura dice se selecciona como la mejor pintura el desnudo por Luisa Hegel eligió un tema lleno de dificultades que pudo resolver con maestría y acusando una personalidad artística pero no le dan el primer premio alegando que esa obra ella la habían ya la había presentado en el año 39 así que ahí podemos leer entre líneas ¿verdad? un tipo de no censura pero de castigo ¿verdad? por una pintura tan osada porque ciertamente es una pintura muy osada hay una pintura también que ustedes deberían conocer porque es importante la historia del arte de Courbet L'Origin du Monde que es un torso del año 1870 y pico pero es un torso desnudo pintura que Luisa no pudo conocer ¿verdad? yo pensé en algún momento quizás Luisa estaba conversando con esa pintura pero no porque esa pintura de Courbet que ahora está en el Museo de Orsay en París estuvo escondida muchísimos años y no hasta en los años 70 que se saca y esta pintura es del año 39 esta pintura es la colección del Instituto de Cultura pero tampoco la sacan mucho ¿verdad? este ya ustedes saben porque bueno otra otra faceta muy importante de Luisa fue el contacto que tuvo con artistas intelectuales exiliados republicanos españoles no sé si ustedes saben ¿verdad? que en los años de la guerra civil española en el año 36 37 38 39 cuando ¿verdad? fisicalmente se instala el fascismo en España hay un grupo de intelectuales y artistas que huyen de España y vienen a Puerto Rico y a México y en Puerto Rico tuvimos estos cuatro relacionados con las artes que eran resultaron personas muy cercanas a Luisa y que fueron de los primeros en reconocer y comentar sus contribuciones al arte Eugenio Granel quizás le suene porque se conoce como el último surrealista español fue profesor aquí en esta universidad hay una fundación de él en Santiago de Compostela en Galicia y fue el que le escribió la nota del catálogo a la segunda exposición de Luisa en el año 52 y van a ver aquí algunas este es el catálogo ¿verdad? que aquellos días era esto un papelito por la mitad pero aquí Eugenio Granel tiene tiene eso y fue Rafi Trelles el que me dijo que esas iniciales EFG eran Eugenio Fernández Granel y esta es una producción de Luisa totalmente diferente ¿ven? que su experimentación era ¿verdad? y transgresión de lo tradicional aquí vemos ya que el artista se familiariza y exhibe su influencia con el cubismo ¿verdad? esta exposición fue aquí en la universidad y esta y esta otra también que es exquisita esa representación del artista bueno y esta fue la obra que comentó Eugenio Fernández Granel también Cristóbal Ruiz otro destacado paisajista y retratista español y que también fue profesor de arte en San Fernando en Madrid llega a Puerto Rico en el 38 y tuvo también ¿verdad? amistad con Luisa y le dedica este dibujo a Luisa y luego José Belazanetti que esta noticia en una de las noticias que se han distorsionado porque aquí queda muy claro que Belazanetti estaba en Santo Domingo y él quería venir a ver la exposición de Luisa en el Ateneo la de 1940 y él escribe al Ateneo para que pongan la alarguen ¿verdad? la exposición de Luisa por más tiempo y él la pueda ver así que en todo caso esa exposición del Ateneo se alarga más para que Belazanetti la pudiera ver y luego otro otro historiador y crítico del arte español también que vino estuvo preso en España y luego vino como profesor visitante y escribe este libro La pintura puertorriqueña y es uno de los primeros en valorar la aportación de Luisa Heigel al arte en Puerto Rico que es irónico que sea un extranjero el que y aquí esto es una una cita de la crítica que escribe Gaya Nuño sobre los los dibujos de Luisa Heigel que es esta obra obra que ya tiene en general la futura sensibilidad del artista estos y sucesivos ejercicios desnudos tanto en óleos como en dibujos dan fe de las grandes dotes de Luisa Heigel además del dibujo Luisa también experimentó con el mosaico y esto son esto todo lo encontramos a raíz de cuando hicimos la exposición que la prima que tiene la que conserva toda su obra descubrimos nadie sabía que Luisa Heigel había hecho este tipo de cosas no sabemos si lo llegó a hacer los vitrales porque ella tenía muy buena amistad con un un artista holandés un cura que llegó a Puerto Rico eh los de ustedes que han ido a la iglesia San José que está renovada hay unos vitrales al frente a mano izquierda y todo todo ese conjunto de vitrales ahí fueron hechos por Marcolino más y ella y Marcolino más tenían muy buena relación así que no sabemos si esto eh verdad ella pudo hacer alguno de estos vitrales eh si se llevaron a cabo pero es una son una serie de seis aquí yo tengo cuatro de de vitrales eh hechos por Luisa además de vitrales y fue muralista y este mural que vemos aquí eh este diseño también lo encontramos en los archivos del artista porque el mural eh aquí tengo las fotos para la fábrica de de jugos lotus en Barceloneta cuando era propiedad de puertorriqueño cuando era propiedad del gobierno todas estas fotos las encontramos cuando fuimos a a ¿verdad? a visitar a a a Ivonne Arganes y ella nos mostró todos los archivos todas estas fotos las tenía Luisa debidamente identificadas así que ustedes cuando tengan fotos y ahora identifíquenlas bien para que luego los historiadores de arte podamos contar bien su historia esto era un mural me decía el profesor Javier que él se recuerda haberlo visto eh mi hermana cuando íbamos por la carretera número dos de Río Piedras a San Sebastián llamaba la atención yo he coleccionado unas historias maravillosas de de gente que se peleaba con su hermano porque quería estar en el lado del automóvil para poder ver el mural de Luisa así que que era un un referente paisajístico en Puerto Rico bueno pues ¿saben lo que pasó con el mural? en el año 2010 eh el alcalde de Barceloneta eh anunció que él iba a demoler el arquitecto Rigao así así fue como quedó el mural en el edificio ¿verdad? que se veía desde la carretera todo hecho en cerámica hecha en Puerto Rico todo hecho en Puerto Rico y Jorge Rigao y su hijo Alberto que fue quien tomó esta foto trataron de salvar el mural se reunieron con el alcalde ¿saben lo que le dijo el alcalde? que todo lo viejo había que tirarlo eh meses más tarde el alcalde lo apresaron por corrupción una nota ¿verdad? alcalde pero que ¿verdad? están dispuestos a hacer actos de corrupción y no están dispuestos a guardar un tesoro como este pero afortunadamente y de hecho cuando ellos encontraron esa mural el mural no estaba firmado entonces cuando yo llamo a Jorge Rigao y le pregunto ¿tú tienes las fotos? y tal me dice ¿pero cómo tú sabes que ese mural era el de allá? ah entonces yo tenía yo tenía la foto y tenía el diseño original del mural ¿vale? yo dije aquí está la prueba así que y hay más fotos ¿verdad? pero bueno entonces hablando de la otra vez de la dimensión política de Luisa pues está este óleo que yo cuento también como lo como lo como lo encontré por si acaso algún día ustedes son curadores o tienen que organizar algo la historia oral ¿verdad? fue fundamental para yo poder recuperar resulta que yo voy y entrevisto a un vecino de Luisa ¿verdad? a él y su esposa y yo todavía ¿verdad? era aprendiz de la obra de Luisa y le pregunto bueno me hicieron cantidad de cuentos y él o el vecino me dice a mí siempre siempre quise comprarle un cuadro de la Coca-Cola y yo para mí adentro pensé o sea ¿será que el señor se confundió? ¿verdad? porque no me no podía yo imaginar como una mujer ¿verdad? que había hecho pues los desnudos y las mujeres hiciera algo de la Coca-Cola bueno cuando fuimos a ver las obras de Luisa la colección de Dior Narganes yo le pregunto me hablaron de un cuadro de la Coca-Cola entonces ella me trajo me sacó este cuadro entonces vamos a ver si ustedes aquí y luego le agradezco a Dorín Colón Camacho la que me dio luz sobre cuál ¿verdad? algunas de las de las posibles interpretaciones que tiene este cuadro primero hay un texto de Luisa que ella dice ¿verdad? que ella cuenta que cuando hace este cuadro cuando hace este cuadro el cuadro se llama Burundanga ¿qué le suena a ustedes Burundanga? yo no sé si ustedes conocen la poesía de Luis Pález Mato no pues tienen que conocerla Luis Pález Mato un escritor puertorriqueño poeta que se destacó por cultivar el tema de la negritud y de los temas caribeños y las reflexiones ¿verdad? sobre nuestra historia de negritud y caribeña y en un poema que se llama canción entonces Luisa conocía ese poema que se publicó en canción el poema era canción festiva para ser llorada y cuando pinta su cuadro según escribe Luisa ella dice pues aquí está en la paleta del pintor ¿verdad? el semi que alude a nuestro pasado indígena el galeón español que alude a nuestra lengua ¿verdad? y la colonización y la máscara africana que están todos en la paleta del pintor y ahora ¿y qué juega la Coca-Cola esa ahí arriba? ¿qué les recuerda a ustedes? está todo eso colgado en un clavo con la Coca-Cola ¿qué imágenes que nosotros conocemos tienen esa ese ese papel dispuesto de esa manera? eso nosotros lo vemos sobre todo las personas que van a la iglesia o conocen las imágenes religiosas que ese es el INRI donde ponían ¿verdad? el motivo de crucifixión por saben que la crucifixión se utilizaba para para ¿verdad? para condenar de muerte de asesinos de delincuentes pues ahí eso se llama el INRI ahí se ponía el motivo de ¿verdad? del crimen ¿no? entonces ¿cuál es el planteamiento? y yo sobre todo pensaba en este cuadro pensaba en este cuadro a raíz de las últimas fiestas de la calle San Sebastián donde uno lo que veía era el mar de la Coca-Cola por todas partes ¿verdad? pues pues como la amenaza ¿verdad? de las multinacionales en este caso la Coca-Cola a la cultura puertorriqueña así que a mí me parece esto un pronunciamiento político del artista muy claro ¿verdad? este y fue Dorín Colón quien me ¿verdad? me alumbró sobre esa disposición y es es una explicación más sofisticada que yo la que yo estoy haciendo ahora mismo pero por motivos de tiempo pero es genial tenemos que recordar este es Pales Mato es heredero como dice Mercedes López Baral de la vocación antiimperialismo que está antillana ¿verdad? y sobre todo en canción festiva para ser llorada poema en que se abrazan las antillas menores con las mayores las francesas con las holandesas las inglesas con las hispanas así que de ese poema que parte Luisa para titular su cuadro Burundanga que es una voz africana ¿verdad? que leyeron allí que quiere decir el junte de diferentes cosas ¿verdad? bueno entonces pero Luisa ya la vimos pintora muralista diseñadora de vestuario también y otra otra fase que que ¿verdad? que hay que reconocerla y que no se ha reconocido es su fase como escultora porque ella fue ciertamente pionera de la escultura moderna en Puerto Rico esto es un reportaje que lo hace Juan Luis Márquez que es el papá de Rosa Luisa Márquez que hacía crítica de teatro crítica de arte y es interesantísima la entrevista ¿verdad? porque Luisa ahí habla de la función social de la escultura habla de los problemas que los escultores tienen con la piedra en Puerto Rico con cómo explotaba cómo las ¿verdad? con la construcción de carreteras explotaban yacimientos que luego no servía la piedra para la escultura bueno o sea una de sus planes de hacer un sitio para fundir esculturas que todavía no tenemos en Puerto Rico bueno de la obra escultórica de Luisa yo voy a escoger una la lo que fue su primera escultura pública que fue ahí ahí está tallando ella la Virgen de la Providencia no sé si ustedes saben que la Virgen de la Providencia es la patrona de Puerto Rico ustedes van a la catedral en el viejo San Juan allí a frente a mano izquierda ven a mirándole al altar hay una imagen de la Virgen de la Providencia bueno en el año cincuenta y tres Luisa esculpe esto en el año cincuenta y cuatro cincuenta y cinco pero el año cincuenta y tres en Puerto Rico hay un gran fervor de celebración de la Virgen de la Providencia porque querían que el Papa la nombrara patrona de Puerto Rico todavía no estaban nombradas para que una una Virgen sea patrona o un santo eso esa es una proclama que tiene que venir del Papa bueno en Puerto Rico se hicieron esto fue un cura español falangista que trajeron que hacía mítines por toda la isla yo tengo amigas que me han dicho que recuerdan que a las cuatro de la mañana salía el cura con el megáfono verdad y aquí las multitudes y era parte de esa campaña de la Virgen de la Provincia bueno pero hay unas mujeres si ustedes ven bueno todavía lo han visto pero lo tenemos más adelante hay unas mujeres sobre todo una mujer de la iglesia de Santa Cruz de Bayamón que no le gustaba la imagen tradicional que había llegado a Puerto Rico de la Virgen de la Providencia que es esta esta es la que está en la catedral del viejo San Juan la señora Dolores Barroso que aquí aparece el día de su boda fue gestora de esta idea porque ella decía que esa manera de cargar a un niño con el niño escogotado que eso ninguna madre ponía a un niño así así que ella y otras mujeres hicieron un serrucho una colecta para encargarle a Luisa Hegel una Virgen de la Providencia que tuviera otra posición no sabemos yo me imagino que Luisa hizo investigación ¿verdad? sobre la Virgen de la Providencia porque el hecho es que la Virgen de la Providencia aunque esa es la imagen que llega a Puerto Rico en España y en Barcelona que es de donde viene esa esa imagen hay dos imágenes de la Virgen de la Providencia ¿verdad? esa fue la que llegó a Puerto Rico entonces yo sospecho que Luisa con los que esas mujeres se comunicaron con Luisa a través de Marcolino Mas que les hablé el cura holandés que fue que hizo tantos vitrales porque él había puesto también allí una obra que fue muy polémica y que también la quitaron una cruz un Cristo en una cruz que que también ¿verdad? causó gran revuelo esta fue la imagen que llegó a Puerto Rico en el año 1853 con el niño escocotado como decía Doña Dolores bueno yo me puse entonces a investigar y encontré ¿verdad? aquí algunas de las explicaciones que daban de la Virgen de la Providencia era que el muchachito escocotado era la isla de Puerto Rico y eso a mí no me sonaba pero entonces ahora en este verano encontré en los archivos históricos de Barcelona que el muchachito escocotado ya está en Barcelona desde 1843 ¿ok? así que esa no es ninguna explicación la explicación es que coexistían ambas imágenes pero la tradición de la Virgen de la Providencia viene de una pintura italiana de Scipione Pulsone y ven que esa es la imagen que se acerca más a la de Luisa ahora ¿qué pasó con la imagen de Luisa? la imagen de Luisa cuando ella termina la escultura y la instala en la iglesia de Bayamón aquí está vemos que también está en Barcelona la imagen del niño ¿verdad? acurrucado bueno y también yo encontré en Madrid un ilustrador muy importante del siglo XIX Ortigosa que también tiene la Virgen con el niño en los brazos bueno todo este trasfondo para explicar que bueno Luisa esta es la Virgen que está en el patio de Luisa antes de mandarla fundir y describe Luisa sobre sobre su Virgen sobre esta escultura creo ser la única escultora en talla directa nacida en Puerto Rico y acabo de realizar felizmente una estatua de bronce de Nuestra Señora de la Providencia para la orden de los Padres Dominicos bueno así que en ese sentido verdad ella asume es la primera escultora que hace una obra en talla directa y que se funde bueno ella esta 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 escultura recibe la alabanza y endoso de gente como Margot Arce que dice ¿verdad? Luisa Geisel ha modelado para la iglesia párroca de El Bayam una imagen que cumple con todos los requisitos y exigencias del arte religioso su autora ha logrado salvar con gran acierto todos los escollos y dificultades bueno cuando yo organizé la exposición de Luisa Geisel teníamos la escultura en yeso y la directora del museo me decía bueno ¿y dónde está el bronce? yo decía bueno es que sabemos que hubo un bronce porque hay una crítica ¿verdad? doña Margot también Arturo Dávila que vio la escultura en la iglesia instalada entonces dijimos bueno ¿y dónde está el bronce? yo llamé a la iglesia llamé fui a la iglesia llamé a la iglesia católica a las personas encargadas del patrimonio cultural de la iglesia me decían señora no moleste más y yo seguía buscando mi escultura bueno ¿qué pasa? en la apertura de la exposición una periodista me pregunta bueno ¿y esta virgen? ¿verdad? porque ustedes vieron varias de las imágenes de mujeres desnudas de mujeres tan ¿verdad? tan seguras de sí mismas desafiantes ¿y de dónde sale esta virgen? y yo le comento mira no hemos encontrado el bronce pero igual si ustedes la publican en el periódico quizás aparezca el dueño entonces este fue el artículo que publicó el nuevo día y Tatiana Pérez fue quien lo escribió y a los tres días se apareció en el museo el dueño de la escultura que esta es la escultura en bronce y es quien nos hace toda la historia de que por que fue la mamá de él quien ordena con otras mujeres la virgen de la providencia pero ¿qué pasa? que el sector fundamentalista de la iglesia decía que esa no era la virgen de la providencia oficial ¿no? que tenías que ser con el muchachito escocotado ¿y qué pasa? que sacan a la escultura y la esconden en el dormitorio de las monjas cuando la mamá de él doña Dolores la que ideó el proyecto muere él decide buscar la escultura porque era porque no la veía en la iglesia y porque decía pues a mi mamá le gustó mucho yo la quiero buscar y como yo la buscaba la buscaba no la encontraba y un buen día lo llaman de la iglesia le dicen mire aquí está la virgen bueno ¿dónde habían escondido la virgen? en el dormitorio de las monjas y claro cuando el señor Ángel Ramos iba a la iglesia no lo subían al dormitorio de las monjas ¿qué pasa? que de momento tuvieron que mudar las monjas a Yauco y no sabían qué hacer con la virgen la bajan a la sacristía y ahí es que un amigo de don Ángel la ve y así él recupera la virgen de la providencia por eso es que ¿verdad? ahora lo interesante es que eso pasa en la iglesia de Bayamón nadie dice nada pero en el 1950 Marcolino Más cuando puso su Cristo Cristo pobre o Cristo del árbol le dicen a ese Cristo se armó un escándalo bueno se hicieron libros los intelectuales debatieron y al final el Vaticano ordenó que sacaran al Cristo pero cuando se desapareció la escultura de la virgen de Luisa sin pena ni gloria pasó ese incidente pero ya gracias a la historia oral recuperamos esa historia y tenemos planes ¿verdad? de ver si podemos sacar al público de nuevo esta imagen y les quería comentar que toda esta historia que yo les he hecho en cinco minutos está detallada en esta publicación Patrimonio que salió el pasado marzo y yo le titulé La Virgen de la Providencia de Luisa G. L. Brunet Historia de las Apariciones y Desapariciones de una escultura patrimonial de Puerto Rico porque ciertamente es una escultura patrimonial al ser la primera escultura ¿verdad? esculpida directamente de un artista del país y fundida así que bueno vamos a hablar también hablando de vírgenes Luisa y esta estuvo expuesta esta es del Instituto de Cultura una virgen embarazada ¿y qué es lo transgresor de una virgen embarazada? ¿ustedes han visto vírgenes embarazadas? no ¿por qué? porque en el siglo XVI un concilio que se llamó el Concilio de Trento prácticamente prohibió que se hicieran vírgenes embarazadas así que eso como que desapareció de la iconografía religiosa pero vemos aquí que Luisa hace una virgen embarazada ¿ven? entonces en realidad hubo si se quiere hablar de censura hubo más censura con su virgen que con los desnudos lo cual me parece fascinante ¿verdad? bueno ok y ahora vamos a hablar de Luisa en la universidad cuando yo comencé mi investigación me dieron varios nombres de estudiantes Rafael Trelles Martín García fueron dos me dijeron tienes que ir a hablar con ellos y así fue que yo conocí al profesor Martín García y fue una cosa impresionante ¿verdad? como ambos me contaron y me transmitieron el pasión por esa maestra ¿verdad? este y aquí vemos y así yo entrevisté más de 50 personas ¿verdad? Dean Saya Marcelino Canino y Dalia Pérez Garay en fin la lista es larga y aquí vemos a la profesora ¿verdad? en su taller de escultura este miren este cuadro de aquí que lo vamos a ver ahora más de cerca que fue recuperado hace poco lo encontró un profesor de historia del arte tirado en un salón y se lo entregó al Museo de Arte de la Universidad de Puerto Rico así que vemos aquí a Luisa esta era la esposa otro pintor puertorriqueño también muy destacado Alfonso Arana Carmen Ibarra se llamaba ella y la escultura de Carmen Ibarra Carmen Ibarra también era una mujer muy era abogada muy fuerte y muy decidida yo digo por eso fue que Luisa le hizo una escultura el hijo de ella o sea el hijo de de Carmen y Alfonso Arana cuenta esto es una anécdota pero la digo porque muestra verdad el tipo de mujer que seleccionaba Luisa que para un día de San Valentín ella anunció divorcio a 100 dólares que en aquella época era un verdad y me dice cuando su mamá murió la funeraria se llenó de mujeres que le agradecían a su mamá haberla podido divorciar así que pues sin duda era una mujer defensora de las mujeres feministas bueno entonces aquí vemos a Carmen Ibarra la escultura de Carmen Ibarra y otra de las esculturas de Luisa en madera también otra fase de Luisa que esta historia me la hizo el profesor Martín García fue de mentora en la exposición de Tiznando ¿verdad? pude ver este cuadro de Gregorio Manso de Alfonso Arana que Martín me había hecho la historia de Gregorio era un trabajador de mantenimiento de la Universidad de Puerto Rico que sintió inquietud de interés en la talla de Santos y Luisa una vez él terminaba su jornada de trabajo se quedaba con Luisa en el taller y Luisa lo enseñó a tallar y es muy reconocido en el pueblo de Luisa era ¿verdad? ya falleció entonces Arana de nuevo recogió eso ella y Arana pues eran muy buenos amigos ¿verdad? entonces aquí tenemos a otra de las esculturas emblemáticas de Luisa que le llaman la negrita pero se llama Luisa 3 o sea que si hubo una Luisa 3 quiere decir que hubo una 2 sino una 1 que Luisa descartó hasta lograr esta es Luisa examinando la escultura cuando llega de Madrid la escultura que se funde en Madrid y aquí tienen una foto con la escultura no es muy alta ¿verdad? pero es una una escultura moderna de gran presencia bueno y otra de las esculturas que esta sí está perdida que estaba en su salón de escultura es esta escultura monumental que aparece con diferentes nombres maternidad dulce yugo que sería ¿verdad? el tema de la maternidad en la obra de Luisa es un constante porque además son diferentes visiones y aproximaciones y comentarios ¿verdad? así que y aquí está ella con el su colega y escultor José Buscaglia que también fue profesor aquí hablando sobre juventud también maternidad familia juventud pero esa escultura se desapareció que era su escultura ¿verdad? más monumental bueno pues además de todo su desempeño en las artes plásticas Luisa también como decía el video fue una intelectual investigadora este una biblioteca impresionante que se la vendió a la a la universidad de Connecticut aparece como la Hegel Collection el abuelo de Luisa fue el bibliotecario bibliotecario del Ateneo así que Luisa viene de una tradición de de coleccionar y respetar los libros y así que fue una coleccionista de libros yo pude ver el catálogo hecho a mano de toda su biblioteca era una cosa impresionante era como otra obra de arte además también fue crítica de arte este es el el escultor de la rogativa han visto la rogativa en el viejo San Juan pues tienen que hacer una excursión para el al lado de la entrada a la fortaleza por el mar no por la calle fortaleza allí está la escultura la rogativa que conmemora la la defensa de la ciudad ante un ataque de los ingleses verdad pues este escultor también era amigo de Luisa y ella hace un libro precioso con fotos de su escultura y un comentario crítico de arte y sobre Lipsy Dain este me parece eso tan eh bien hecho verdad aún en su soledad estas figuras desean se hierguen y con sosegada aceptación retan la desesperanza bueno también como vimos en el video fue la que recuperó literalmente los archivos parroquiales ¿saben lo que son los archivos parroquiales? antes cuando no estaban los certificados de nacimiento los certificados de nacimiento era cuando llevaban a la gente a bautizar allí constaba fulanita o fulanito de tal nació los padres los padrinos así era la referencia al censo verdad que había sobre los habitantes y la descendencia eso de nuestro habitante y ella estaban todos pudriéndose en la catedral de San Juan y ella los recoge los organiza y sobre eso hizo usando sus conocimientos como genealogista hizo un libro sobre Campeche tiene un que está una copia en el centro de administraciones históricas un documento bueno ya casi libro que iba a publicarse de más de 700 páginas sobre el capitán Correa de Arecibo que era un español que defendió el pueblo de Arecibo contra los ataques así que ese documento ese libro está en el centro de investigaciones históricas y por último comentar la producción su última producción que esto también fue algo que habían visto Dorín Colón Camacho y Rafael Trelles pero nunca se había expuesto es una colección esto es como ella es una colección de dibujos que está organizada en los en los libritos estos que teníamos antes de fotos yo no sé si ustedes los han visto que son más jóvenes pero pequeñitos entonces ahí ella abre están todos organizados por volumen por fecha y ahí ella abre esa colección de dibujos con esto seres extraños que pueblan un mundo no más extraño de dónde han salido de qué abismos alturas o valles tal vez me he encontrado con ustedes en alguna gran ciudad o pueblo perdido con el tiempo seres extraños riqueza de una imaginación bienvenidos sean a la vida entonces ella los hace entre el 79 y en 1999 dice Rafi Trelles sobre todo que tuvo muchas conversaciones de ella sobre lo que ella llamaba los Munsters de Luisa ¿verdad? entonces ¿verdad? tienen reflexiones personales como su autorretrato cuando tenía 73 años en inglés ¿no? bien interesante ella estudió en España su secundaria fue en inglés o sea que era un idioma con el que se sentía ¿verdad? bastante familiarizada y son el lápiz y cambolcillo y tienen calces ¿verdad? comentarios sociales personales sobre estos dibujos les voy a mostrar algunos de los 2000 que hay miren ese dibujo y luego y este hablando de la maternidad ella le llama a este nursemaid fits 100 per hour la mujer atada a la a la lactancia ¿verdad? que eso me parece de una de una modernidad y un atrevimiento impresionante ¿verdad? yo no he visto nada similar y también otros donde ella se pone the mask that love to fly its mistress on moonlight nights y ahí está la artista visitando todos esos universos entonces hay otros aquí sobre el tema de violencia contra la mujer your honor is you blind he punched me cut my hair and ray me and ain't the culprit estos fueron los años setenta y pico ochenta ¿verdad? y aquí tienen otro dice Rafi Trelles que le dijo Luisa que ella se sentaba de noche y en un papel sin levantar el lápiz ella hacía esto como una especie del del dibujo automático que los surrealistas hablaban bueno así que vamos resumiendo ya este es una obra caracterizada por la transgresión y la libertad de expresión ciertamente y por presentar las mujeres con una proyección de autonomía de seguridad de desafío cambiando ¿verdad? yo ah otro detalle de esta escultura que no había dicho y perdón esta escultura es una de las poquísimas imágenes religiosas que yo conozco yo no he hecho la investigación todavía que incorpora una seña de identidad nacional ¿de dónde Luisa saca esto? esto ya lo saca de Campeche Campeche tiene una pintura del cordero símbolo de nuestro escudo sobre el libro de los siete sellos pero piensa el tamaño que ella le da al cordero por eso doña Margot Arce en la reseña que ella escribe sobre esta escultura habla una imagen puertorriqueña de la Virgen de la Providencia porque hay muy pocas yo no conozco ¿verdad? imágenes religiosas que incorporen una identidad nacional como Luisa así que es muy particular y de Dominga pues pues seguiremos por la ya ya le voy a contar que hemos hecho con Dominga pero en fin para hacer unos comentarios finales pues como hemos dicho su producción artística estuvo caracterizada por la transgresión ruptura experimentación fue una mujer y artista independiente su época fue conocida y admirada pero cierta narrativa histórica de los años 80 la estigmatizó y contribuyó a invisibilizarla entonces con una obra tan verdad esplendorosa y potente lo que al final fue invisibilizada por o sea unas distorsiones históricas verdad y luego lamentablemente esa narrativa histórica ciertamente contribuyó a que se invisibilizará en los museos donde no verdad ni tanto los museos ni la historia del arte han sido justos en reconocer su legado artístico ahora bien esto no es lamentablemente una historia única de Luisa y guarda similitudes con otras artistas geniales maestras como las que comentábamos ahorita Camille Clodoy Leonora Carrington y tantas otras pioneras y transgresoras como dice el título de nuestro libro que yo próximamente les comento Cecilia Horta Navasó fueron tachadas de loca de escandalosa ¿no? y y no no hablaban es lo mismo de Camille Clodoy hablan más de que fue amante de Rodin que de su obra pues de Luisa hablaban de unos supuestos escándalos que de su obra ¿verdad? afortunadamente en las últimas décadas se ha visto un renacimiento muy potente y atención al tema de mujeres en las artes ustedes en Inglaterra Francia España las exposiciones y por primera vez en 200 años el Museo del Prado a principios del siglo XXI dedicó su primera exposición individual a una mujer Clara Peters una Flemish flamenca ¿verdad? y cuando era una exposición pequeña cuando yo voy eran 20 cuadros 20 pinturas es la primera en 200 años que le dedicaba a una mujer y cuando yo me pongo a a leer la la cartela de los cuadros la mitad de esos cuadros estaban en el depósito del Museo del Prado otra mitad ellos los prestaron pero estaba allí ¿no? en el depósito en Puerto Rico la exposición de Luisa Geis en el 2016 posibilitó la creación de un grupo de trabajo entre los que se encuentran Dorín Colón Rafael Trelles Mario Lucas Rastillo María Elena Perales que nos hemos seguido ¿verdad? haciendo cositas una de las de las diferentes estrategias de lucha que hemos hecho para visibilizar la obra de estas mujeres y la de Luisa en especial al principio pero la de otra fue esta campaña que hicimos fueron varias cosas una campaña para sacar a Dominga del depósito también otra campaña que no ha sido muy exitosa y este proyecto hemos logrado desde la Liga de Arte con el apoyo de su directora María Lucas Rastillo y el apoyo de Humanidades Puerto Rico hemos hecho estas otras cositas primero les voy a mostrar esta fue una campaña que hicimos queremos ver a Dominga en la colección de permanente en el año 2019 cuando el Museo de Arte de Puerto Rico cambia su colección permanente a plural entonces el museo prefirió pedir prestado este cuadro a la Universidad de Puerto Rico que usar a Dominga que lo tenía en el depósito ok así que ciertamente esto envía un mensaje es más en plural si ustedes quieren que todavía están puestos no hay ni un desnudo ni de Luisa ni de nadie entonces es un poco extraño que en un museo de arte de Puerto Rico que recorre nuestro patrimonio cuando aquí los artistas plásticos puertorriqueños como todos los artistas o sea esto era fundamental la clase de desnudo era usted no podía ser artista si usted no sabía ser un desnudo así que esta fue una petición más de 200 personas artistas intelectuales firmamos pero no pasó nada luego aprovechando la publicación del libro pioneras y transgresoras entonces ahí haciendo la investigación para ese libro nos enteramos que había otro desnudo también en este caso de María Luisa Pene nacida en Ponce quien fue la fundadora del el departamento de arte de la Universidad Interamérica en San Germán y del departamento de arte de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez ella hizo ese óleo en el año 46 en Chicago fue fue estudiar arte en el instituto en el Art Institute of Chicago el cuadro se utilizó en la apertura del Museo de Arte de Puerto Rico y al poco tiempo al depósito allí con Dominga este pues entonces quisimos aprovechar el libro para ¿verdad? hacer ese reclamo pero tampoco hemos tenido éxito lo que sí hemos tenido más éxito es con este libro que también está online que recoge la obra de los monstruos de Luisa G. Elger Brunet un ensayo de Dorín Colón Camacho luego hay un ensayo sobre Luisina Ordóñez que es la autora de estos paisajes luego María Luisa Pene que ya vieron el desnudo también esto de María Luisa Pene este de Luisina Ordóñez luego Cecilia Horta este cuadro este lo han podido ver entignando que sacó María Elba que es la curadora Cecilia Horta y este de Cecilia Horta Ana Basó una escultora que recientemente falleció que tiene una escultura de Pancho Coimbra en Ponce pero que fue una profesora destacadísima también en la historia del arte en la Universidad Católica en la Universidad de Puerto Rico y con este libro pues sí hemos tenido que también pueden descargar en línea pueden hemos tenido muy buena ha sido ha sido una experiencia muy fructífera de divulgación de aprendizaje y de sacar estas imágenes y esta obra de estas mujeres también otro proyecto que tenemos es el proyecto REMA que es el rescate de esculturas de mujeres artistas es un proyecto que estamos comenzando para tratar de algunas esculturas que no están a la vista del público tratar de darle visibilidad y rescatarla así que esto es todo verdad inspiración tenemos el libro aprovecho para decirles que el libro se va a presentar el próximo 21 de febrero en por la Asociación de Historia del Arte en la Facultad de Humanidades así que si le interesa saber más del libro con gusto podemos recibirlos ahí y antes de pasar para cualquier pregunta o comentario pues darle mi agradecimiento al Centro de Investigaciones Históricas al doctor Maciel Ocasio Meléndez a Josué Camaño a la bibliotecaria Magaly Sintron Butler y también al profesor y artista Martín García quien me ha permitido compartir con ustedes y que tiene un gran compromiso con visibilizar la el legado de Doña Luisa en la Universidad de Puerto Rico así que pues aquí yo me detengo estoy abierta a comentarios preguntas de ustedes o del público que nos está escuchando muchas gracias muchísimas gracias a la doctora Yamila Asice por tan fascinante presentación en estos momentos quiero dejarlos con la compañera Magaly Sintron Butler para aquellas preguntas y comentarios que se hayan realizado en el chat de la aplicación Zoom y recuerden que si quieren hacer preguntas adicionales o conversar directamente con su invitada pueden alzar la manita del Zoom y dirigirse entonces a la profesora una vez la copia Magaly haciendo los turnos bien Magaly mi felicitación a la doctora Yamila Asice sin duda por lo menos para mí espero que para otras personas ha sido un descubrimiento no tenía ni idea había escuchado ese nombre únicamente porque aquí está precisamente una pequeña colección Luisa Geisel ¿verdad? que fue lo que la profesora mencionó es un trabajo genealógico sobre Capitán Correa si mal no recuerdo de Arecibo como dijo la profesora también quiero señalar y agradecer a la profesora porque ella donó hace varias semanas a final de semestre pasado donó un ejemplar del libro precisamente Pioneras y Transgresoras y que está disponible para consulta aquí en la en la biblioteca del Centro de Investigaciones Históricas paso a leer un primer comentario que es si como estoy aquí con los estudiantes quería darles a ellos la posibilidad brevemente si tenías algún comentario y luego pasábamos a la pregunta sí profesora en ese caso necesitamos que si alguien le hace una pregunta o un comentario de sus estudiantes usted lo repita para que se escuche en la grabación para que salga adelante ¿Han salido las dos personales de ella que se cantó tuvo hijos o algo así? Ella pregunta sobre la biografía personal de Luisa Hegel lo que se ha escrito sobre Luisa excepto esas reseñas en las historias de arte pues he sido yo quien lo ha escrito y además hay otros colaboradores yo no no hablo tanto de la historia personal porque me gusta más enfocarme en la historia artística pero sí Luisa se casó tuvo un hijo su esposo fue en este caso un hombre muy solidario con su gestión artística en viudo joven ¿verdad? siguió trabajando y creando se jubiló en el año 87 de la de la Universidad de Puerto Rico este y eso sí y el hijo se fue vive en Alaska sí algún otro comentario pues de momento por aquí no hay más preguntas así que vamos a a dar paso a los comentarios o preguntas del público gracias está el doctor Marcial Ocasio director del departamento de historia del centro de investigación histórica que me comenta impresionante la obra de esta artista y maravillosa la presentación de la doctora Azize gracias ha aprendido algo nuevo de mi tierra y mi gente y yo le profesor Ocasio usted desea comentar algo más sobre lo que ha hablado la doctora Azize formular alguna pregunta no yo creo que la felicitación es enorme y ha quedado magnífico no solamente la presentación sino todo este trabajo de historia que ha hecho gracias realmente aprende uno algo nuevo gracias lo próximo es Ivelisse Pavón comenta está está escrito en inglés está en línea la veo estoy viendo su imagen me imagino que si lo escribió en inglés usted podría decirlo en español que será para efectos de la grabación sería preferible si es tan amable y lo dice se lo agradecemos adelante esto sobre la pintura Burufanda estoy prendiendo en español perdón esto mi impresión fue esto como esto el capitalismo de de los Estados Unidos esto en la guerra del 1898 representa Coca-Cola y como y como los intereses de la visión de ella fue enseñar la diferencia en la cultura puertorriqueña la raza española los taínos los africanos y como los Estados Unidos esto sobre esto como se dice sobre acaparan imponen sí exacto son la pintura esa expresión la sentí porque yo viví en Puerto Rico fui artesana en el viejo San Juan y ahora estoy escribiendo un libro sobre mis jaíces africanas en Puerto Rico en Vega Alta eso me dio mucho sentimiento esa pintura después ella la otra en Dominga es la otra que yo tenía una impresión bien esto vívida de que las mujeres eran en ese entonces no eran tan liberal esto enseña la fuerza que la mujer debe siempre tener su esto su carisma de lo que ella es por dentro y por fuera y después pensé que también que los senos es esto una cosa sagrada porque ahí es donde le da vida a los niños so es posible que en esa pintura y cuando dicen que no quieren exhibirse otra vez que eso fue algo bien personal para la iglesia católica y para aquellos que tenían religiones excelente me gustó todo lo que presentaste aprendí mucho gracias continuamos comenta Yarisha que pudimos dice pudimos ver a dominga en la UPR en Río Piedra en la exhibición de lo afro puertorriqueño en abril de 2023 muy impresionante aquí continúan los comentarios de precisamente Iberif Pabón que ya lo mencionó es cuando habla de la parte de acá en dominga en el caso de Facebook lo que es un comentario de Héctor Renta que la felicita por su excelente presentación hay alguien pregunto profesora hay alguien más en su salón de clases que quiera formular una pregunta un comentario si no entonces le damos la oportunidad no si no además ellos ya se tienen que retirar así que yo les quiero agradecer y yo sigo un ratito más si hace falta perfecto el doctor José Rigao ha solicitado un turno para dirigirse al oponente adelante doctor Rigao muchísimas gracias Yamila primero porque me parece que hay una Luisa Hegel antes de Yamila Sise y una Luisa Hegel después que indica no solo el poder de quien narra una historia sino el poder del historiador que al recuperar las fuentes produce lo que entonces se puede narrar en la historia y evidentemente la persistencia tuya ya quisiera yo tenerla para alguna de las búsquedas mías tu 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 rescate de la figura pues se se podría con eso hacer también una otra historia la historia de esa crítica negativa absolutamente fantástica que debe tener nombre apellido fechas y lugares y que no por que menciono no solo porque sea tal persona que dijo tal cosa sino si a ver si esa 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 historia negativa que nos dice de la época en que surgió surgió en un momento en que por ser Luisa el feminista entonces se inventan estos cuentos de ella como un ataque contra ese feminismo como es que ella no responde porque estaba viva eso fue esa fue una crítica de los años ochenta es a partir de los años ochenta y yo he verdad he tratado de explicar eso con que fue el momento en que ella desaparece en que ella se jubila y ya no está en la luz en la luz pública ya no ya no tiene una red de de compartir con sus colegas y vive más aislada así es la manera que yo he podido tratar de explicar por qué es que surgen estas esas distorsiones este también hay otras verdad explicaciones más mundanas como las que me hizo una Isabel Vázquez una artista que citando a Lorenzo Mar dijo que probablemente mucha gente envidiaba a Luisa por lo buena artista que era así que verdad no se descartan esas explicaciones también en verdad que otra parte de la condición humana muchísimas gracias de nuevo gracias gracias jose gracias a ambos al doctor rigado y a la doctora cise hay una pregunta de carolina pacheco colón que dice dónde se pueden ver sus obras hoy en día bueno pues afortunadamente como comenté varias veces la exposición de tiznando que curada por la doctora marielba torres ha rescatado a domingas del depósito del museo arte de puerto rico y domingas está ahora mismo en el museo de la universidad de puerto rico en mayagüez en musa también está allí andino el bombero hay dos pero y una lorenza la lavandera que está en el museo arte de puerto rico como parte de la exposición plural brevemente pusieron el ave mater la virgen embarazada en la exposición del legado del instituto de cultura y ya este pero puede el por lo menos está el catálogo de la exposición verdad que es este que se puede conseguir en cosecha cultural la página de la fundación puertorriqueña de las humanidades y el catálogo ahí está disponible al público como está también disponible el libro de pioneras y transgresoras donde ahí en el ensayo que escribe Dorín Colón Camacho está centrado en la producción de los monstruos pero seguimos verla en la batalla de tratar de sacar y hacer visible por lo menos las obras que están en los depósitos de los museos seguiremos con nuestras campañas a ver si nos hacen caso muchas gracias profesora perdone porque en un momento de la charla yo me tuve que desconectar levantarme de donde estoy y no me quedó claro usted mencionó a Ivonne Narganes sí Ivonne Narganes es una arqueóloga muy destacada que fue que es prima fue prima tercera de Luisa y que es quien en donde el hijo de Luisa lega la custodia de las obras de Luisa las tiene Ivonne Narganes que las ha las ha cuidado muy bien y verdad gracias a ella por lo menos pues hemos podido hacer la investigación ok pregunté eso porque precisamente conocemos a Ivonne Narganes de aquí está muy cerca físicamente de donde está el centro de investigación histórica pero me perdí en el proceso de porque usted había ido donde ella pero ahora entiendo que es que hay un vínculo familiar aparte de de lo que acaba de decirnos de que le legaron a ella verdad la custodia perfecto perfecto y eso físicamente está lo tiene ella en su carácter personal o está aquí en la universidad no no ella ella es quien lo tiene ella es quien lo tiene ok pero después está está cuidado y ella está verdad consciente de tiene planes de de verdad de dejarlo y que ese legado se valore pero lo más importante verdad que que podrían o sea el primer paso sería que también los museos que tienen esa obra que la que la sacaran porque algunos argumentos cuando hicimos la campaña de queremos a Dominga el museo nos contentó no la han sacado tales y tales ocasiones pero nosotros entendemos que Luisa Hegel es una artista fundamental sobre todo por los por las por las innovaciones artísticas que introducen sobre todo la representación de la mujer y que su obra debe estar permanente como están varios cuadros permanentes de otros pintores esos que llaman maestros que las mujeres nunca las llaman maestras pero pues si son nuestras maestras María Luisa Pérez Cecilia Volta y no se les da el trato no es similar basándonos en el criterio artístico no solo porque sean mujeres como mujeres si han sufrido una invisibilidad pero los criterios para que ocupen su lugar en los museos son criterios artísticos sólidos de lo que ese legado ha representado en nuestra trayectoria del arte muchas gracias profesora no quedan comentarios ni preguntas vamos a dar una última oportunidad a alguien del público que desee formular una pregunta o un comentario esperamos unos segundos a ver si alguien más desea participar y bueno quería también comentar que gracias a esta a esta clase verdad a esta conferencia gracias a la invitación del centro y a esta conferencia que yo pude dar aquí con el profesor martín pues han surgido algunas iniciativas que luego ustedes que luego las podremos compartir en los próximos meses este que ciertamente van a a contribuir a visibilizar a visibilizar el legado de doña Luisa Hegel en la Universidad de Puerto Rico pero eso es una sorpresa que próximamente compartiremos esperaremos con ansias tener información al respecto para también pues compartirla ¿verdad? pues entonces no quedan más preguntas ni comentarios ni nadie más ha solicitado turno vamos a dar por finalizada esta sección antes de eso pues una vez más agradecerle a la doctora Yamila Sisse por su excelente presentación sobre Luisa Hegel y la participación también del público de las personas que ¿verdad? formularon alguna pregunta ya fuera directo al micrófono o en el chat de Zoom damos por finalizada esta sección y pasamos con nuestro compañero Josué Camaño para el cierre de la actividad adelante Josué Muchísimas gracias Magali antes de ir finalizando queremos dar gracias nuevamente a la doctora Yamila Sisse por haber aceptado participar de esta serie de charlas de este ciclo de charlas en esta ocasión este semestre bajo el lema la participación de la mujer en la construcción de la historia de Puerto Rico enmarcado en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en marzo próximo asimismo de parte del Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico del Centro de Investigaciones muchísimas gracias a todos los que participaron en el día de hoy a través del Zoom a través del Facebook Live y en particular a aquellas más de 60 organizaciones académicas y culturales que se han enlazado a través del Centro de Investigaciones Históricas para retransmitir a su vez esta actividad tanto en Puerto Rico América Latina el Caribe Estados Unidos y España muchísimas gracias siempre por darle seguimiento y por apoyar la labor que viene realizando el Centro de Investigaciones Históricas profesora antes de finalizar algunas palabras finales bueno muy agradecida yo para mí la verdad que Luisa Heigel y su historia cambiaron mi vida y no solamente me ha permitido como historiadora el reto de reconstruir ¿verdad? lo que sucedió de desmitificar de darle visibilidad sino poderme inmiscuir en el mundo de las mujeres en las artes en Puerto Rico y tener todos estos proyectos que hemos desarrollado con otros colegas para reivindicar la historia y la la presencia y la contribución de las mujeres artistas en Puerto Rico muchas gracias al Centro por darme esta oportunidad muchas gracias profesora finalmente antes de despedirnos quiero recordar queremos recordar que el ciclo continúa el próximo viernes 9 de febrero a las 11 de la mañana tendremos con nosotros a la doctora Carmen Centeno Añeses catedrática del Departamento de Español de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón quien nos ofrecerá su conferencia titulada Nilita Vientos y la Contraesfera Pública en Puerto Rico años 50 y 60 del siglo XX esto es el próximo viernes 9 de febrero 11 de la mañana a través de la red Zoom y a través del Febur Light del Centro de Investigación Histórica de la Universidad de Puerto Rico sin más muchísimas muchísimas gracias de parte del director del Departamento de Historia Marcial Ocasio Meléndez y de todo el equipo de trabajo del Centro de Investigaciones Históricas nuestro agradecimiento a todos y todas ustedes hasta luego damos por finalizada la retransmisión en el Facebook Live y detenemos la grabación Marcial Ocasio Meléndez Gracias.